Gracias a don Juan Guillermo Martín, director de ese bello museo, colegas, profesores, estudiantes, amigos todos. Es para mí un momento muy bonito de estar aquí nuevamente en ese lugar donde he pasado momentos muy interesantes en épocas pasadas con el tema de política internacional. Hoy va a ser un tema diferente. El de un antropólogo austríaco que prácticamente nadie lo conoce en Austria, pero quién es, si lo entiendo bien, tema de controversia en Colombia y en toda América Latina. Si él es un enigma, espero poder contribuir con algunos aportes para aliviarlo. Mi punto de partida es el aniversario 650 de la Universidad de Viena, fundado en 1365, que celebramos el año pasado. Allá surgió, después de décadas de silencio, la pregunta por el comportamiento de nuestro profesorado. Este, a través del siglo XX, tuvo que pasar por periodos diversos, comenzando con la monarquía, república, autorismo católico, nacional, socialismo, con el término feliz de la Segunda República de Austria a partir del 1945. Hubo expulsiones, exilio, matanzas, guerra ideológica, resistencia, hubo héroes y hubo mucha adaptación. Algo que los historiadores jóvenes que hoy tratan de captar, ese fenómeno, con el concepto de transformación, es decir, adaptarse a cualquier situación sin elemento de limpieza o penitencia. A mí me interesaban los pocos casos de actores quienes entraban al nacionalsocialismo dentro de la Universidad de Viena, lo atravesaban y salieron finalmente en disidencia purificado, un poco por lo menos. Entonces, eso me comenzaba a interesar. Mi tesis es que para realizar tal metamorfosis se necesitan dos elementos. Primero, la conversión, y segundo, la confesión, usualmente en forma autobiográfica. Ambos elementos pertenecen a la textura integral de la historia intelectual de Europa. En varios casos, pensaba encontrar eso con el profesor Reichel Dolmatov. Y esperaba llegar así a un caso perfecto de catarsis radical. Pero, vamos a ver. Lo primero, la conversión, comienza con el libro de los apóstoles, capítulo 9. Ustedes lo conocen. Saulo, perseguidor de cristianos, cabalgaba con destino a Damasco cuando ve un resplandor del cielo y oye una voz que le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo se cae del caballo, se convierte y es a partir de ese momento Pablo el cristiano. Un verdadero milagro. Ahora bien, en el siglo XX, los milagros poco existen. Pero se den casos de conversiones de que dividen la vida de un purificado en dos partes, un antes y un después, y que no son una especie de transformación, sino más bien una ruptura radical con el pasado. El otro elemento es la confesión, uso el concepto latín, en la mayoría una confesión autobiográfica, que empieza con San Agustín, doctor de iglesia, siglo IV después de Cristo, quien creó ese género literario y muchos le siguieron a través de la historia, hasta hoy, últimamente, con Jacques Derrida, con su circunconfesión. Todo eso para indultarse a sí mismo frente a un público. Bueno, no más con teología, sino comenzamos con nuestro caso Erasmus Gerhard Reichel. Erasmus Gerhard y varios nombres más. Erasmus Gerhard, un Reichel, él nace, ustedes lo saben, en 1912 en Salzburgo. Una familia campesina, pequeña y burgués, pero ampliada por una aristócrata, Hilda Constanza von Tolmatov, una rusa, la madre de nuestro Reichel. 1912. Es el apogeo cultural y político de Europa y de la Austria de los Habsburgos. Viena se convierte en la cuna de la modernidad, una modernidad de la cual todavía vivimos todos hoy día. Quien no haya vivido antes de 1914, no sabe qué es la dulzura de la existencia, escribe Max Proth, un autor austríaco, parafraseando a tal era. Importante. Nuestro padre, de Reichel Dolmatov, artista, pintor, era parte de esto. Y eso va a ser muy importante para un momento histórico de Reichel Dolmatov. Pero, lo sabemos, la Primera Guerra Mundial destruye todo esto, 1914 al 1918. Lo que ardía lentamente bajo el suelo, interrompe con fuerza demoníaca, un nacionalismo exacerbado, un antisemitismo virulento, la anarquía revolucionaria. Todos con ganas de matar. Los principios democráticos de variación liberal o socialdemócrata pierden terreno. En Italia surge un fascismo bomboso que desde sus inicios es apadrinado por artistas futuristas, quiere decir, intelectuales. En Rusia triunfa el bolchevismo que busca encender la llama de la revolución mundial. Desde Francia hasta Rumania aparecen movimientos católicos nacionales. En Alemania, el llamado a socialismo nacional, más tarde el nacionalsocialismo, empieza a cobrar importancia. En combinación con las dificultades económicas derivadas de la crisis mundial del 29, se da una mezcolanza revolucionaria que atrae tanto a hombres y mujeres jóvenes como a intelectuales. ¿Cómo, pues, un adolescente como nuestro, Reichel, puede sentirse atraído por el nacionalsocialismo? Sí es la pregunta clásica. ¿Por qué se unen hoy miles de jóvenes europeos al Estado Islámico? En Colombia, ¿por qué se unieron a la guerrilla mujeres y hombres jóvenes? Hay siempre respuestas varias y explicaciones. En nuestro caso, de nuestro Reichel, son dos elementos. Primero, las circunstancias históricas. Y segundo, el caso de su gran familia, amplia familia. Comenzando con primero las circunstancias. En los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, que creó tanto caos, el joven nacionalsocialismo tenía múltiples atractivos para los jóvenes que crecían en una Alemania traumatizada por los contratos de Versailles. Y los jóvenes austríacos de aquella época se sentían alemanes. Porque ofrecían una opción viable para el futuro. Porque se enfrentaban contra la inminente revolución comunista. Y porque buscaban la sangre pura. En aquellos años, era imposible anticipar que esta fórmula maliciosa derivaría en el terrible holocausto y en la destrucción de Alemania. O solamente agudos se dieron cuenta aquellos que leyeron íntegramente Mein Kampf, mi lucha, el libro de Hitler, como por ejemplo Dietrich von Hildebrandt, un filósofo alemán, quien desde un principio diagnosticó el nacionalsocialismo como una doctrina falsa, atroz, pagana. En 1933, se salva exiliándose primero en Austria, donde el régimen autoritario católico de Dolfus apoya su lucha literaria contra Berlín. Es curioso porque Dolfus es antisemita, antiliberal, pero odia a Hitler y ofrece entonces al profesor Hildebrandt una posición de luchar contra él. Dolfus es asesinado, en 1938 Hildebrandt tiene que exiliarse una vez más gracias a un aporte suizo y llega finalmente al tercer exilio en Estados Unidos, donde comienza, y por eso lo menciono, la conexión feliz con la Universidad de los Andes, donde Martín von Hildebrandt hoy día juega un rol importante en el pensamiento de la ciencia en torno al tema. Continuando con el tema, vamos al segundo elemento. Para entender a nuestro joven Erasmus Reichel, hay que esposar la familia. Yo lo llamaría el clan Reichel. Hay tres hijos, el tercero no importa aquí, comenzando con el segundo Carl Anton Reichel, él, casado con esa rusa aristocrática, ideológicamente un romántico, más le interesa Mussolini que Hitler, es artista e intelectual, es conectado con toda la aristocracia europea, es bohemio, seductor, mujeriego, es pintor y grafista, y es conectado con toda Europa, entre Viena, París, Berlín, Roma y Budapest, y establece una línea aristocrática que hereda a su hijo, junto con el talento por las artes, y él mismo, por una serie de razones, termina en 1944 en un campo de concentración, y hay una razón muy específica que aparecerá más tarde. No todos que estaban en campos de concentración eran de la resistencia, había otros factores, pero amigos influyentes lo podían sacar después de pocos meses, pero él murió poco después del tratamiento recibido allá. Entonces, allá aparece una disidencia en la parte aristocrática de la familia. El otro, Heinrich Reichel, el tío de nuestro Reichel, es el verdadero jefe del clan Reichel. Heinrich, médico, luego profesor universitario bajo los nazis, es propagandista de la eogenesía, que él mismo practicaba a procrear nueve hijos e hijas, y ellos continuaban multiplicándose. Así es que en el apogeo, el clan Reichel contaba aproximadamente 90 miembros. Heinrich buscaba a su manera el buen vivir, tener una familia amplia en el campo, sin alcohol y tabaco, convencido de poder crear dentro de la raza alemana el nuevo hombre fuerte, agresivo, sana, sin mezcla de sangre impura y dedicado a la misión histórica de Alemania en la historia. Sin embargo, no era miembro del partido, pero afina todos los diseños de Hitler, menos la eutanasía que él como médico rechazaba. Es decir, una familia muy interesante. Dentro del clan Reichel, hijos e hijas crecieron con esa gran afinidad al nacionalsocialismo, especialmente los hijos. Todos entran primero al partido, luego al SA, y terminando en la SS, quiere decir los movimientos armados del hitlerismo. Un primo de nuestro Reichel, un alto oficial de la SS, muere combatiendo en Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Así, era inevitable que nuestro Reichel iba a vincularse con el nacionalsocialismo. Sobre eso, más tarde, más detalle, porque yo salto ahora un poco en cuanto al tiempo. Llegó al fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, donde comienza tanto en Alemania como en Austria un gran silencio en torno a lo que hicieron los padres y los abuelos. Lo memorable es que también la historia del clan Reichel quedó en el olvido. Nadie lo discutía, porque perdió la preeminencia que tenía durante los años del nacionalsocialismo. Pero pasó algo muy interesante, importante para toda una nueva generación. Después de la revolución estudiantil del 68, quiere decir en los años 70, 80, surgió tanto en Alemania como en Austria una nueva generación joven que comenzó a preguntar la famosa pregunta, padre, ¿qué hiciste en la guerra? Y descubrió todo, porque todo está en los archivos. Un debate no para entender, sino más bien para no perdonar despiadadamente a los abuelos y a los padres. Realmente una lucha generacional que ahora finalmente está en la fase final. Dentro del clan Reichel, un miembro, un tal Friedemann Derschmidt, productor de cines avantgardistas sin mucho éxito en Viena, comenzó, hizo la misma pregunta y comenzó a investigar en los 80. Surgió una increíblemente rica documentación familiar con miles de ítems en el Internet. Pero él todavía no sabía nada de nuestro Reichel Dolmatov en Colombia, porque se había cortado toda la comunicación con la familia después del 38, anterior a la Primera Guerra Mundial. No sabía nada hasta que un día una tía sacó de un baúl de unas revistas amarilladas que contenían el famoso artículo de la autoconfesión, gesténtnice de un gestapo-murder, confesiones de un asesino del gestapo, que es la autoconfesión de nuestro joven Reichel Dolmatov. El título es falso, él nunca era miembro del gestapo, lo del asesino es dudoso, pero lo interesante es que Reichel, a través de ese autoconfesio, comienza a contar lo que él vivió y practicó en forma muy violenta durante una serie de años. Es decir, dentro del Clan Reichel existía un gran conocimiento en torno al tema y se filtraba lentamente hacia afuera, pero por falta de interés, tanto en Austria como en Alemania, finalmente era el cuento de todas nuestras familias, no creo olas. Todo quedó en la discreción familiar, aunque en el Internet prácticamente cualquier persona tenía acceso, previa autorización. Entra Augusto Ayuela Caicedo, intentando una biografía del profesor Reichel y cuenta que encontró en una tesis doctoral una referencia vaga al pasado nazi de Reichel. Es curiosamente justo la tesis de mi entonces alumno, David García, hoy de regreso en Colombia y activo en la política cultural de Bogotá y Colombia. una tesis con el subtítulo Reichel Dolmatov, el padre de la antropología colombiana. Siempre lo entendía como algo irónico porque nunca hay una despedida del punto cero, siempre hay antecedentes y entonces ese título es un poco a entender en forma irónica. Ayuela, interesado, descubre partes del material de Derschmidt y repite en una investigación propia los pasos ya existentes. Y llega su media hora de fama histórica. Ustedes saben, en 2012 en Viena en el Congreso de Americanistas revela la sensación que Reichel era un nazi. No creo ninguna reacción en Austria porque, repito, nadie, prácticamente nadie conoce al profesor Reichel. Pero internacionalmente y en Colombia, si lo entiendo bien, era algo como una bomba. Resultado, primero, Derschmidt, de la familia del clan Reichel, decidió ir al público con los documentos más prominentes de su archivo y creó un libro que se presentó hace pocas semanas, en noviembre del año pasado, como una documentación ahora escrita sobre la propia familia con el subtítulo El nacionalsocialismo en la propia familia, que es un cruel ajuste de cuentas en torno a los padres y a los abuelos. Pero está ahora a la disposición de cualquier que va a comprar el libro. Y lo segundo es que a partir de ese momento estalla una pelea entre la familia de los descendientes de Reichel Dolmatov aquí en Bogotá, quiere decir, especialmente las tres hijas, y Derschmidt con incriminaciones mutuas, lamentablemente, porque me gustaría más que todos se sentaron en una mesa para discutir la historia de su familia. Claro, para Derschmidt es simplemente un nazi más, Reichel, mientras para las hijas aquí en Bogotá, hoy en Europa y en otros lugares, era el padre querido con una vida de familia muy bonita y la fama internacional y todo eso. Pues, ¿pero era Reichel Dolmatov un nazi? Sí, no hay duda en torno a eso, porque lo cuenta en su propia confesión autobiográfica, ese artículo, esa confesión en una revista que salió en Praga en 37 y 38 y además existe en una forma digitalizada en el archivo de Derschmidt. En esa autobiografía, el autor, que es Reichel Dolmatov, cuenta su juventud, comienza con el año 1925 con 13 años, ya vinculándose con el hitlerismo y termina en 1935 cuando él tenía 23 años, todavía muy joven, para comenzar su distancia frente al nacional socialismo. Y cuenta todo, comienza con el colegio de los monjes benedictinos en Krems Münster, donde ya comienza con sus peleas calejeras de nazis contra socialistas y comunistas, es echado de la escuela, por eso nunca pudo terminar el colegio, hace cosas violentas y llega finalmente a los momentos de decidir cómo continuar dentro del movimiento. Viene un momento decisivo después de 1934, él con el declive de sus actividades debido a la creciente desconfianza que le tenían por su origen austríaco, por su educación católica, por sus intereses artísticos, le siguen momentos de depresión, ataques de nervios y tratamiento médico. Finalmente, las SS aprueban su solicitud de vacaciones para poder estudiar arte en Münich, posiblemente, es decir, aprueban que se retirase de la SS supuestamente por incapacidad. esa salida se lo dan el primero de marzo de 1935 cuando nuestro Reich tenía 23 años. Una palabra en torno a incapacidad, en alemán una palabra terrible, ungeeigneteit. Hay dos maneras de interpretarlo. La primera sería que los duros dentro de la SS pensaban que era un flojo austríaco, entonces, déjanlo salir. La otra interpretación a la cual me inclino yo, creo, es un galardón muy bonito en favor de Reichel Dolmatov, porque entiendo que por su sensibilidad estética de herencia artística de su padre, ya no pudo aguantar la tureza y lo feo del nacionalsocialismo. Era un movimiento realmente muy feo con esas camisas amarillas y todo lo más, la crueldad, la vulgaridad, la sed de sangre, el alcoholismo y la latente homosexualidad, todo eso que él describe en la autoconfesia. Todo está allá. entonces yo me inclino hacia lo segundo, un momento, un galardón para nuestro Reichel. ¿Quién publicó ese manuscrito, si realmente era un manuscrito? Un tal Otto Straser de la fracción nacional bolshevita que fue eliminado del nacionalsocialismo en 1934 y se convirtió siendo un fascista él mismo a un rival a muerte del hitlerismo y publicaba en el exilio en Praga la revista Dietrich de Front el tercer frente. Y allá sale en dos números, fines del 1937 comienzo del 1938 ese confesio en dos partes con aproximadamente 28 páginas, es decir, muy amplio, realmente describe todo que hizo y tenía que hacer y son lecturas muy violentas. Quiere decir, a partir de ese momento 37 nuestro Reichel corre un peligro mortal por ser no solamente un desertor ahora del nacionalsocialismo sino también un traidor y tiene que correr para salvar su vida. Y es un golpe muy duro para la familia, imagínense, toda la familia dentro del nacionalsocialismo y de pronto sale en dos números de la revista lo terrible del nacionalsocialismo contado por un hijo. Hay un intento disminuir el impacto solo puede ser a través de su padre porque sale una carta en Viena que todavía era soberana en ese momento protestando a través de un abogado que todo eso haya sido publicado sin autorización, sin copyright y además con muchos elementos de fallas en el texto. No hubo más porque pocas semanas después entra el ejército alemán a Austria, Austria pierde su soberanía y el asunto queda eliminado. Y ahora viene la pregunta entonces ¿qué hizo Reichel a partir del 35 hasta su llegada a Colombia en 39? Él viaja primero a Austria después de ser expulsado pero por su pasado violento la policía en Austria solo le deja entrar por 24 horas una visa de tránsito y él continúa sacando su pasaporte checa que él usa también para llegar a Colombia y continúa. Ahora entre 35 y 39 tenemos realmente los años oscuros de Reichel porque no conocemos los detalles. Reichel es un nazi fugitivo un desertor y finalmente después de la publicación un traidor peligro mortal. París en aquel entonces 200.000 refugiados de Hitler de Stalin de la guerra civil española quiere decir un buen lugar para esconderse y él ya usa varias veces hasta que lo sepamos el nombre de Dolmatov en vez de Reichel. Se dedica a una vida de un vago intelectual artístico como no ha tenido nunca una formación formal de estudios universitarios o artísticos parece que como oyente pasa sus días en París escuchando las conferencias de famosos profesores va a tomar cursos también en esa forma de oyente en la Sorbona y en el Louvre y finalmente se conecta con el frente antifascista de Paul Rivet ustedes saben Paul Rivet el creador del Museo del Homme que teme la guerra que poco después realmente estallará y comienza a mandar alumnos a América Latina para salvarlos y los que se quedaban muchos de ellos tenían que morir durante la segunda guerra mundial pero no es tan simple no es Paul Rivet que manda a Reichel a Bogotá porque en ese momento solo tenía relaciones tangenciales con Paul Rivet lo interesante es que Bogotá se convierte en un lugar interesante para fugitivos de Europa justamente por el hecho que el presidente Eduardo Santos en 38 para adecorar el aniversario 400 de Bogotá comienza a invitar intelectuales y artistas y profesores europeos justamente en torno a las fiestas de la ciudad al mismo tiempo que el congreso termina una legislación antisemita que prohíbe a judíos la entrada a Bogotá y a Colombia para mí un caso muy interesante de una invitación es un grupo de bailarines de vienda ellos llegan a Bogotá en 38 pocas semanas después entra el ejército alemán de Austria no pueden regresar y se quedan felizmente en Bogotá entre ellos Magda Bruno de Hoyos que se va a convertir en la madre de la comunidad austríaca y como artista y bailarín enseña a los jóvenes de entonces cómo se debe bailar el vals vienés lo fácil hacia la derecha pero ella enseñó lo más difícil el vals hacia la izquierda eso es un momento irónico de mi recuerdo entonces es interesante no es en 38 que Reichel llega a través de Paul Rivé a Bogotá sino es a través de otro contacto del señor André Siegfried sociólogo escritor todavía lo recuerdo porque después del 45 como político de la democracia cristiana alemana lucha en favor de la Unión Europea André Siegfried es un hombre muy interesante porque está dentro de una red de resistencia de católicos incluyendo los Habsburgos que también estaban exiliados y posiblemente era capaz de comunicar a los Estados Unidos miren aquí tengo una persona muy interesante Reichel Dolmatov él ha tenido relación con el nacionalsocialismo sería interesante tenerlo en los Estados Unidos para aprender más en torno a ese movimiento y era capaz de negociar hasta que sepamos es todo muy vago negoció que él viajara a Estados Unidos pero no directamente porque el asunto de la visa tomó mucho tiempo sino que iba primero a Bogotá esperando la visa y luego terminaría en Estados Unidos Reichel Dolmatov comienza el viaje a Bogotá y ya no sale de allá ocurre el milagro de Bogotá como yo lo llamaría irónicamente estalla la guerra en Europa en mayo del 40 entra el ejército alemán a París Paul Revey escapa en el último momento y llega a Bogotá funda el instituto etnológico interesa a un grupo de jóvenes colombianos y colombianas para antropología Reichel se acerca a ese grupo una mujer el grupo Alicia Duzán se interesa por él y se convierte en un pescanovio y ellos van a contraer matrimonio en 43 quiere decir muy rápidamente y siempre tomando en cuenta que Alicia Duzán no era solamente una mujer muy bella sino inteligente y muy rica y con eso se rondea el milagro de Bogotá porque da la protección para muchos años a Reichel que a partir de ese momento adopta su nombre completo Reichel Dolmatov es como en una película hay un happy ending incluyendo que Paul Revey que no sabía del pasado el nazi de Reichel lo nombra secretario de la resistencia francesa de Francia Libre en Bogotá para toda América del Norte que me parece es muy irónico bueno después del milagro viene la vida feliz y la gran obra que repito o acentuo es perfectamente intocable todos que estaban leyendo obras de él entienden y lo pronuncian así que no entró nada de racismo o nacionalsocialismo al trabajo antropológico de Reichel pero queda la observación atormentada nunca a partir de ese momento 39 nunca habló a nadie de su pasado bueno recordemos a San Pablo después de lo sucedido en Damasco él él tampoco volvió a hablar en público de su pasado pagano por lo menos Reichel puede decir de sí mismo refiriéndome a su manuscrito lo que he escrito tengo escrito pero después el gran silencio la intervención encerrando el pasado en lo más profundo de su ser el joven Erasmus Gerhard Reichel que ingresa a Colombia no cae del caballo no es un milagro como Pablo pero sí es un hombre cambiado el nuevo y definitivo Gerhard Reichel Dolmatov su herencia lo conocen 33 libros centenares de artículos y documentaciones fotográficas con decoraciones doctorados a tonor y premios internacionales entre Japón Londres y California educador de varias generaciones de jóvenes antropólogos colombianos y latinoamericanos convirtiendo a obispos misioneros católicos y mucho más pasaban los años nadie claro en Colombia preguntó profesor Reichel era usted un nazi una pregunta absurda porque los nazis llegaron a América Latina después del 45 y él llegó en 39 no podía ser nazi imperaba el silencio hermático en torno a su pasado violento algo que creo se puede entender pero pasa algo que crea realmente una sombra penoso en torno a él en su edad avanzada poco antes de su muerte en 94 comienza a hablar en varias ocasiones en torno a su vida incluyendo su juventud eliminando todo lo violento de la era nazi sale un currículum formal y honrado unilineal sin rupturas y especialmente con una formación académica exitosa y completa que nunca ha tenido anterior al trabajo en Bogotá todas esas post confesiones entró al folleto recordatorio del museo de oro de 1998 con sus dos páginas de un currículum de Reichel académicamente formal y me interesaba constatar que ese folleto ha desaparecido del museo de oro cuando lo visité la semana pasada solo que esas dos páginas yo tengo ese precioso ejemplar conmigo en Austria no cuentan toda la verdad peor la está tergiversando sin necesidad alguna ¿por qué profesor Reichel Dolmatov termino con esta pregunta sin respuesta? muchas gracias muchas gracias y me no 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 no